hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal el canal de una chef en la cocina hoy vamos a hacer un paté de campaña o un pastel de carne prácticamente es casi lo mismo vale mirad yo no voy a enseñar ahora mismo todos los ingredientes porque no quiero liaros vale así que esto es lo único que nos hace falta ahora mismo vale y es carne de cerdo que yo tengo de la parte del jamón de la parte de la pata del cerdo tengo 600 gramos y 200 gramos que tengo aquí bacon tocino tocineta lo que queráis vale algo de grasa así que tengo 200 gramos de bacon y este es un poquito más así que yo lo voy a mezclar en total son 800 gramos esa es la cantidad que yo voy a hacer ok y nos va a hacer falta solamente esto porque tiene que estar en maceración mira aquí le voy a poner como he dicho en otras ocasiones y en otras recetas que íbamos a cocinar mucho con este tipo de ron ron especiado vale capitán morgan así que le voy a poner una copa generosa en media copa larga pero prácticamente es una copa porque es grandecita si vemos que nos hace falta más porque se nos queda un poquito seca le echamos una amiguita más como yo voy a hacer ahora seguramente ok venga vamos a ver bien la carne y yo le voy a poner un poquito más así ok perfecto esto hay que dejarlo macerar yo lo voy a dejar macerar tres o cuatro horas porque lo voy a hacer hoy en el día para que mañana esté a punto pero vamos lo suyo toda la noche sería lo suyo vale así que venga papel film y nos vamos a la nevera una ya lo que he dicho o si lo queréis al otro día o yo que hoy quiero hacerlo pronto pues tres cuatro horas ya han pasado cuatro horitas mira ahí está la carne que la sacado y le voy a poner ahora los demás ingredientes se va a llevar dos huevos entero vale así vamos a batirlo que hay que mezclarlo con la carne es la cosa más fácil del mundo y el paté de campaña por lo menos en francia pues lo hacen así lleva también hígado puede llevar hígado puede llevar pulmones puede llevar corazón pero yo no le voy a echar nada de eso de todos modos estos hacían con la antigua mente con las partes nobles de las partes nobles que se hacían bueno pues otro tipo de recetas las obras lo que eran eso por eso lo que yo he dicho el corazón y todo eso de las partes nobles de la carne pues todas esas obras hacia el paté de campaña así que yo le estoy haciendo con las partes nobles no con las obras esto va especialmente para esto esta carne bueno le hemos echado ya habéis visto un poquito de sal con los huevos pimienta que en cuanto quiera salir le estamos echando a esta si tenéis toscamente echada como si le queréis echar granitos de pimienta esto va muy sacionado pero yo le voy a poner estos toques solamente y ahora le voy a poner tomillo le podéis poner estragón romero le podéis poner orégano le podéis poner la especie que más os gusta yo le voy a poner tomillo que creo que le va bastante bien esto por aquí no sale vamos a ver por aquí está perfecto perfectamente lo vamos a mezclar todo muy muy bien ya habéis visto que el jugo del del ron de lo que le vaya a echar pues se queda dentro otra cosa os digo de que normalmente esto se hace con armagnac y armagnac es un brandy francés ok y con el vino de oporto sale exquisito también así que lo que tengáis mirad ahora viene el punto que yo le voy a dar es son me ponerle nueces las puedes cortar cuchillo o con las manos yo lo estoy haciendo con las manos es muy fácil no tenemos que usar cuchillo ni nada la partimos muy bien si la queréis dejar entera pero yo no aconsejo el consejo mejor así partirla para que queden trocitos más pequeñitos y le echáis la cantidad es que que necesité yo que os guste yo le voy a echar bastante no le voy a echar todo el cuenco pero la mitad así así que admite bastante le podéis poner unos pistachos quedaría exquisito también yo no tengo pistachos le voy a poner nueces venga ahora movemos y yo creo que con esto es suficiente vale integramos todo muy bien ahora metemos las manos mira para que quede todo bien jugoso y así porque con la cuchara o el tenedor no no sabemos la consistencia así sí y se ve que está muy jugosito muy bien esto va al microondas va al microondas 20 minutos microondas es de 700 vatios así que si tenéis de más potencia tendréis que meterle menos tiempo si tenéis menos carnes que depende vale para esta cantidad creo que 20 minutos viene bien de cualquier forma con un palillo va a ir pinchando hasta que esté hecho lo ponéis si queréis cada 10 minutos ya está mira le voy a poner un poquito de papel de horno aunque no me haría falta pero ya mira lo que está aquí y me aseguro vale por lo que he dicho lo ponemos aquí me está dando a mí de que creo de que como el microondas es más estrecho que el recipiente que estoy poniendo voy a tener que cambiar esto de recipiente voy a hacer la prueba lo tenía que haber hecho antes me dado cuenta ahora cuando echado la carne pero bueno no pasa nada lo arreglamos microondas es pequeñito vamos vale pues así microondas 20 minutos que quede perfecto veréis qué rico va a estar así lo ponemos bien para que quede luego todo parejito microondas bueno bueno mira chicos os voy a decir lo que me ha pasado resulta de que como lo que estaba diciendo que el recipiente donde lo había puesto era muy grande y cuando ya estaba medio cocido lo he tenido que sacar cortar un trozo porque es que no me cabía el microondas y terminarlo en un plato pero se me ha quedado de la misma forma ok lo otro lo tengo puesto en un sitio y esto es lo que voy a presentar yo lo voy a cortar en un par de trozos pero que eran más grandes así que lo he tenido después de sacarlo lo dejado enfriar y lo dejado toda la noche metido en el papel este ok papel de horno y eso es lo que descanse un día en la nevera mínimo toda la noche bueno mirad mirad qué cosa más rica mira qué espectáculo mirad qué cosa más buena el corte que tiene esto ha quedado fantástico huele de maravilla huele bien 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 voy a cortar un par de trozos y voy a presentar el plato vale así esto lo podéis comer con galletas con pan tostado con mantequilla se lo pone encima con una salsa yo lo voy a acompañar de una mermelada mirad venga fantástico bueno mira yo voy a coger ahora mismo una bolsita no es necesario pero para no manchar el plato y me queda así mejor entonces yo le voy a poner un poquito de mermelada de jamaica también la tengo aquí en el canal lo pondré en el enlace para que si la queréis hacer también para acompañar con con esta mermelada pues fantástico le voy a poner solamente un toque esto le viene bien muy bien el dulce también la salsa de arándanos que también tengo aquí en el canal pero yo le voy a poner mermelada de jamaica le voy a poner un poquito solo porque le voy a poner solamente un par de toques en el plato ok para que además quede bonito bueno mirad platito presentado con las nueces y ahora le vamos a dar pues nada a ver mirad qué pinta tiene quería enseñaros lo mira qué bonito queda venga pues en el plato que vayamos a presentar ya habéis visto que mi mano está por delante cogiendo protagonismo con lo cual os imagináis que estoy echando el que no se ve caché la mar bueno pues me tenéis que disculpar pero fijaros que he tapado toda toda la mermelada con la mano bueno pero ahí queda en el plato está que lo untáis luego si queréis con esto y si no pues lo presentáis con otra salsa lo que vosotros queráis el paté así galletas si queréis que venden saladitas muy ricas con sabor a romero o un pan tostado quedaría fenomenal vale pues aquí tenéis el plato mirad paté de campaña con nueces fantástico pues nada cocinilla que espero que haya gustado este plato esta receta déjame los comentarios que os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego i i